La información justa es el único puente para cruzar la grieta. Te contamos qué pasa sin mordazar. El Arranque, el Arranque, el protagonista sos vos. No tengo más que agradecer a la cantidad de mensajes que han llegado a las redes sociales a través de arroba radiosónica, arroba maxilecki, arroba arranquesónica1. Esta interesante entrevista hemos tenido con el diputado nacional Julio Raffo del Frente Renovador. La vas a poder seguramente ver a la tarde a través de la página de internet radiosónica.com.ar Ya está subido el recorte también en Radio Cut, ahí en la página de la radio. Y también vas a poder revivir el programa de hoy en la rz.com en una horita nada más a partir de la una del mediodía. Con Quique Romero vamos a hablar de los expresidentes y la justicia. Bueno, a propósito de lo que hablábamos con Raffo, ¿no? Toda esta cuestión en la cual se entrelaza el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, un legislativo que termina funcionando como aguantadero para los que salen del ejecutivo, y un judicial que se encarga de que acá está todo bien y nadie vaya en cana, más que de buscar justicia y que se sepa la verdad. Mirá una nota que sale en La Nación de ayer, casualmente, el domingo. En La Mira, un huracán judicial amenaza a los líderes latinoamericanos. Desde Estados Unidos a Brasil, varios fiscales y jueces acuden este año al mapa del poder del continente con causas que involucran a la clase política. Y en la nota te hace todo un detalle, caso por caso, país por país, ¿no? Pero, más que nada, lo que está saliendo a la luz ahora es el caso de Lula da Silva, imputado casualmente por recibir coimas, y no solo imputado, sino sentenciado a nueve años y medio, en primera instancia, por un lado, desde el Poder Judicial brasileño. Pero desde el Poder Legislativo brasileño están buscando la manera de que esa decisión que tomó el Poder Judicial no empañe sus aspiraciones presidenciales para volver a ocupar un cargo en el Ejecutivo, y el Legislativo se está encargando de allanarle el camino, no sea cosa que esta piedra que le pone el Judicial no se convierta en un escollo que le impida volver a acceder al Ejecutivo. O sea, volvemos a toda esta cuestión, ¿no? Y vos fijate, declaraciones de Lula, de ayer, casualmente, ninguno de los que me procesan es más honesto que yo. Y tiene razón Lula, ni él es honesto, ni los que lo procesan son honestos, es medio confesión esto que acaba de decir, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas. Claro, ninguno de los que lo procesan es más honesto, probablemente tenga razón, ninguno es honesto, empecemos por ahí, ni él ni los que lo procesan. Y otra nota que sale en la CNN, de la CNN te la levanto, ¿no? Habla de el caso Odebrecht, ¿no? Y la nota dice, Así se distribuyen los millonarios sobornos de Odebrecht en Latinoamérica. Según una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 12 países están comprometidos en el escándalo de corrupción de Odebrecht, tras recibir sobornos que suman más de 788 millones de dólares. 10 de esos países son latinoamericanos. Y obviamente, de esos países, Argentina es uno de los principales, Brasil es el otro. Ahora también resulta que Perú acaba de ordenar la detención de Ollanta Humala, el expresidente brasileño, por haber recibido coimas de Odebrecht. Acá en la Argentina está implicada tanto la expresidenta como el presidente actual en lo de las coimas de Odebrecht. O sea que es toda una cuestión que salpica a todo, todo, todo el sistema político latinoamericano. Político y empresario también, ¿no? Político y empresario, porque es importante esto que acabas de señalar, es importantísimo. Porque Odebrecht, al fin y al cabo, es una empresa privada. Y esto, vamos entonces a la última nota que acá tenía de mis recortes. Otra nota también de el sábado. Un recorte del sábado. La nota se titula Las 25 empresas que son más poderosas que varios países. Y te habla, esta nota de la Nación, de un nuevo orden global que indica que las empresas tienen tanto poder como los estados. Y acá te hace un resumen de cuáles son esas empresas. Ya sabemos todos cuáles son. Pero lo importante es si las empresas tienen tanto o más poder que los estados. Y las empresas no buscan ni el bien común, ni la verdad, ni la justicia, ni nada de eso. Lo único que buscan son las utilidades. El lucro. Por eso son empresas privadas. Claro, quieren ganar guita. Y si terminan siendo más poderosas que los estados per se. ¿Qué les impide cometear a cuanto resorte dentro del estado exista para lograr su objetivo que es ganar más guita? Nada se lo impide. Y si en ese reparto de aceite para aceitarles el camino hay que cometer presidentes, legisladores, jueces. ¿Qué se los impide? Absolutamente nada. Y el mundo de hoy, este mundo en el cual se han privatizado todas las instancias del poder se ha convertido casualmente en eso. En un mundo en el cual vemos como las corporaciones son cada vez más poderosas y son las que determinan quiénes acceden casualmente a lo que se conoce como las instancias de poder formal que son los cargos que ocuparían dentro de un poder ejecutivo, un poder legislativo o un poder judicial en todos los países de América Latina. Porque está pasando acá en la Argentina. En todo el caso testigo que hizo salir a la luna cuestión es Odebrecht, ¿no? Está pasando acá en la Argentina y vemos que esto tiene implicancias en Brasil, obviamente, porque su expresidente está siendo condenado. Ahora nos desayunamos esta semana que en Perú pasa lo mismo. En Colombia, en Venezuela. Y si uno va a Estados Unidos, la justicia argentina está yendo a Estados Unidos a buscar que desde la justicia de Estados Unidos se le aporten pruebas que permitan acá en la Argentina procesar a todos los implicados en esta cuestión la justicia de Estados Unidos, que uno diría, bueno, no, país serio, justicia seria, pone como condición, ok, yo colaboro, pero la condición es que es secreto, acá no digamos nada. ¿Cómo es eso? Explícamelo, Maxi, porque no lo entiendo. No, es que yo tampoco tengo explicación para darte, porque me parece que tiene que ver con un sistema. Ahí está, tiene que ver con el sistema. Creo que tiene que ver con un sistema. Mirá, la semana pasada vos hiciste una editorial maravillosa. Esto yo lo subí al canal de Cucu. La cantidad de views que tuvo, la cantidad de mensajes que tuvo eso, y tiene que ver con el sistema. La gente se está dando cuenta, Kika. La gente se está dando cuenta. Y no tiene que ver con votar a un partido, con no votar a un partido. Yo creo que vos le hiciste una pregunta hoy también al diputado Raffo, que tenía que ver con esta disociación entre el votante y una clase dirigente. Pero no solo es con la clase dirigente, sino que es con la clase gobernante en su conjunto. El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y me parece que tiene que ver con eso, con el funcionamiento del Estado. O realmente lo cambiamos, o claramente vamos mal. Vamos mal. A ver, esto es el Titanic. El iceberg se lo está viendo allá adelante. Están chocando. ¿Y qué hacen? Dicen, no, los icebergs no existen. Los icebergs son un invento de la oposición. Los icebergs son los que quieren que nos hundamos. Los que nos ponen icebergs en el medio y aceleran. Están dándole toda máquina y derechos sin cambiar el rumbo. Es eso, porque por todos lados salen, a nivel global, luces de alarma diciendo que las cosas están mal. Pero hasta desde una prensa cómplice, salen a decir que todo aquel que señala que la cosa está mal es parte de la grieta, de la oposición, es el que pone palos en la rueda. Y no, evidentemente, las cosas están mal. Estamos en el Titanic y lo único que hace la prensa, la prensa vendría a ser hoy por hoy la orquesta que sigue tocando para que los pasajeros no se den cuenta que el barco se está hundiendo. Es un poco eso. Yo comparto. Igual también tengo que decir que mucha prensa no lo hace adredes, sino que lo hace porque no se abre la cabeza. Y hay que empezar a abrir la cabeza. Yo realmente sé que hay mucha gente que no es que le pagan para decir, bueno, mira esto. No. Yo decía en la editorial de la semana pasada que hay un seteo cultural, político, económico, ideológico, que tiene que ver con muchos años de decirte siempre lo mismo, decirte siempre lo mismo. Y no todo el mundo se permite abrir un poquito y decir, che, y a ver si dudamos de esto. No tiene que ver necesariamente con que te estén pagando para vos pensar eso. No, no, no es mala gente. Exacto. Es gente que lamentablemente tiene el rol de informar, pero ¿cómo van a poder informar algo sobre lo que ellos no están informados? Exacto. Comparto. Es eso. Es eso, Kike. Es simplemente eso. Es eso. Es eso. Yo no creo, habrá seguramente cadenas noticiosas que sus dueños, sus élites, sus CEOs, sí saben hacia dónde quieren direccionar la información, seguramente. Pero no el que está muchas veces frente a una pantalla o frente a una editorial, tiene que ver con que, bueno, es eso puntualmente. Si no, que tiene que ver con un seteo de muchos años y que no se permiten pensar. Y me parece interesante lo que hacemos acá, que piensen. Después, ni necesariamente yo tenga la razón y vos tengas la razón. Siempre decimos lo mismo. Claro. Pero está bueno dudar siempre. Está bueno. A ver, hay algo que desde el Proyecto Segunda República siempre decimos con Adrián Salvucci. Nuestra principal tarea de hoy por hoy es aprender a pensar con el cerebro propio y no con el ajeno. Que no nos metan un chip que descarga en nuestros cerebros un programa que se autoejecuta y es lo que nos hace pensar, lo que nos hace hablar y nos hace votar también. Bueno, Kike, gracias por la columna de hoy y por haberme acompañado en el programa, como siempre. Gracias, Maxi, a vos por la posibilidad de tener micrófono acá en Radio Sónica y, bueno, hoy verdaderamente un programa muy interesante. Muy interesante. Y esperemos la semana que viene a ver qué nos trae. No nos despedimos porque antes vamos a contarle que el presidente Mauricio Macri le está tomando juramentos en Casa Rosada a los nuevos ministros de Educación que reemplaza a Esteban Bullrich, de Defensa, que reemplaza a Julio Martínez. Quien reemplaza a Bullrich es Alejandro Finocchiaro y Oscar Aguad reemplaza en Defensa a Julio Martínez. Por el otro lado, Oscar Aguad se va del Ministerio de Telecomunicaciones que quedará como secretaría dentro del Ministerio de Modernización. Te cuento también que sigue el paro de la línea 60 de transporte de colectivo. La Monza es muy conocida por todos nosotros porque cruza prácticamente toda la capital federal y gran parte de la zona norte del conurbano bonaerense. Realizan un paro por tiempo indeterminado en reclamos de medidas de seguridad para el desempeño de sus tareas. La línea 60 de colectivos traslada en forma diaria a 19 ramalos y a unos 250.000 pasajeros por día. Como te decía, une Tigre y Escobar con el sur de la capital federal con la estación de Constitución. Así que uno siempre recuerda los sketches del Negro Almedo, ¿no? Diciendo que se tomaba... Si tenías que ir a cualquier lugar de la capital federal te tomabas el 60. Y es claramente eso por eso traslada esa cantidad de gente. Cacerolazo en Santa Cruz previsto para las 8 de la noche. Jubilados nucleados en Jubilados Unidos convocan a un cacerolazo en Santa Cruz contra el gobierno de Alesia Kirmer y en reclamo de los aguinaldos que todavía no le pagaron a los viejitos. Adhieren a los gremios estatales, la mesa de unidad sindical y un grupo de 50 jubilados provinciales que cumplen 35 días de acampe en el hall de ingreso de la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Y por el otro lado, también te cuento, esto es una nota que me gustaría que la profundicemos a lo largo de la semana, que la organización Conciencia Solidaria presentó ante la justicia un amparo por la mora que existe en la falta de respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable dirigida por Sergio Berman por el incumplimiento de la ley de glaciares. A la fecha, el expediente está paralizado y nunca se terminó de reglamentar esta ley de glaciares que fue votada por el Congreso y que impide en realidad la minería en lugares donde los glaciares están protegidos. Como siempre, las empresas y los intereses de los grupos dominantes por encima de los intereses del pueblo. ¿Qué va a ser? Es así. Después tenemos un fiscal en la provincia de Buenos Aires que le dice a los trabajadores que desaloja una planta porque hay peligro medioambiental y todavía no tenemos reglamentada la ley de glaciares. Por eso digo, a veces, como dice Quique, hay que pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Quique, ahora sí será hasta el lunes que viene contigo. Gracias, Maxi. La semana que viene nos veremos nuevamente. Bueno, y yo me despido hasta mañana cuando hagamos un nuevo programa de La Arranca en Radio Sónica. Chau, hasta mañana. Gracias, Maxi.